En esta noche radiante seguimos conociendo los detalles, la exclusiva y por supuesto tenemos nada más y nada menos que a la protagonista de la noche, nuestra querida Karen. Hola mi amor, gracias por ser presente a esta noche tan especial para mí y espero pues que le haya gustado la propuesta. Claro que sí, queremos conocer de dónde te inspiraste aparte de tu hogar, tu casa, pero teniendo tanto contenido para brindar a tu país, a tu República Dominicana decidiste que fuese ese, ¿cómo fue esa guerra en tu mente? Bueno pues cuando las cosas son dirigidas por Dios, Dios se va encargando de poner los puntos y las comas y como dije anteriormente fue un proyecto soñado, pensado y pedido en oración. Mi Dios me lo aprobó y entiendo que va a ser muy importante para las familias dominicanas contar con este tipo de herramientas de poder consolidar relaciones y matrimonios. En eso se basa Casados en Caos, en brindar esa plataforma importante para los hogares dominicanos. Vemos que tu esposo nos comentó en entrevista hace unos minutos que su versículo es el 23, el preferido, el tuyo ¿cuál es? El 91. Ahí está, entre Jehová mi pastor y entre la cobertura de Dios. Claro, porque yo estoy en ese mismo Dios, por supuesto que sí y me encanta esa iniciativa, me encanta cuando dices que Dios te inspira porque esa es la inspiración que todos necesitamos para poder tener un hogar estable, para poder mantenernos en la profesión y para poder seguir conectada con ese talento bonito y hermoso que tienes que la gente esperaba por minutos que tú salieras nuevamente a las pantallas. Gracias mi amor, de verdad muchas gracias por estar aquí, gracias por acoger este proyecto, abrazarlo, como yo lo he abrazado, muchas gracias por el apoyo y a partir de septiembre estamos al aire con Casados en Caos. Claro que sí, pero antes de despedirnos quiero que nos digas tu experiencia aparte de volver a la comunicación como empresaria y el evento que viene para el día de julio. Sí, bueno pues como empresaria la verdad es que me quita un poco de tiempo, no te lo voy a negar, pero sí cuando cuentas con un equipo de trabajo y de producción tan grande y tan importante pues te hace la vida un poco más fácil. Así que la experiencia no se la voy a poner toda como que sí, para no ofender a los que trabajan mucho. Pero la invitación es que las personas se puedan quedar pendientes de lo nuevo que viene, que vamos a conocer en el mes de julio, que es lo que vamos a ver aparte de lo que ya está. En septiembre vamos a ver familias en Casados en Caos, trabajándolas desde lo más profundo hasta conseguir el objetivo que es la unión familiar.